lo dice todo. Si callas es porque ya tienes algo con Mónica. Nada más quiero saber si es sexo o hay amor. Tú me lo puedes decir porque sabes que soy una mujer fuerte, ¿verdad? Sí. Tan fuerte como para eliminar a cualquiera que se interponga en tu camino. Dime cómo hace el amor la gata esa. ¿Tuviste que enseñarle lo que te gusta? Porque a mí no tuviste que enseñarme nada. ¿Sabes por qué? Porque somos el uno para el otro. Oye, no estoy jugando a alta gracia, no. ¿Te crees que lo de mi papá es un juego para mí? Yo jamás podría volver con la mujer que lo mató. ¿Así? Pues va a llegar el día en que te demuestre que yo no empujé a tu papá en esa construcción. Quizás no lo empujaste, pero tú lo pusiste ahí. Si nunca hubieras querido a la vecindad, si nunca lo hubieras mandado a la cárcel, si nunca te hubieras obsesionado con él, si tu ambición no fuera más grande que tu compasión, mi papá estaría vivo. Pero tú te encargaste de transformar su vida en un infierno. Y es lo mismo que estás haciendo con la de Mónica. Mira, ya estuvo bueno. Te me largas de mi casa. No te quiero aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!